Como Nacional Seguro queremos hacerle gratamente la presentación de lo que es nuestro nuevo Club de Beneficios, un club realmente innovador, un club que está hecho exclusivamente para nuestros clientes. Por tanto, al cliente que ya tiene una póliza, desde una póliza pequeña con nosotros hasta una póliza o varias pólizas grandes con nosotros, van a poder disfrutar de lo que es nuestro Club de Beneficios. Y bueno, también hacemos la invitación, por supuesto, al que no es cliente todavía, que pueda también venir a nuestra compañía y nosotros también le vamos a brindar este trato, como siempre lo hacemos, queriendo acompañar como siempre, para ser su compañero de vida. Una gran red de descuentos que tenemos a nivel país, más de casi 100 comercios que están afiliados con nosotros, pero lo importante es que no solamente vamos a tener estos beneficios, constantemente estaremos incluyendo mayores beneficios, mayores premios, para darle a nuestros clientes y seguir premiando toda su fidelidad con Nacional Seguros. Aplica para pólizas nuevas y renovadas que hayan sido emitidas durante el año 2023, es decir, desde el primero de enero del 2023, y que se encuentren, por supuesto, vigentes todavía y sin cuotas pendientes de pago. La única condición es simplemente eso, que sus cuotas se encuentren al día. Y participan todos los ramos, a excepción de unos ramos que tenemos, fianzas, desgrabando y colectivos. El Club de Beneficios Nacional Seguros toma en cuenta la somatoria de todas las primas anuales, es decir, de una o varias pólizas, el total de la prima anual se toma en cuenta, para que con esto se pueda categorizar a nuestros clientes. Desde ahora vamos a poder categorizarlos en la categoría de Silver, en la categoría Gold o en la categoría de Platinum. A mayor cantidad de primas, es decir, a mayor cantidad de pólizas que tengan con nosotros, mayor descuentos tendrán habilitados. Ingresará a la siguiente categoría, donde tendrá habilitado mayor cantidad de descuentos y de comercio. Así les comentaba, la categoría Silver está categorizado de primas entre 1 a 500 dólares anuales, la categoría Gold, entre 501 a 1.000 dólares anuales, y la categoría Platinum de 1.001 a más, van a tener ya habilitados lo que son alrededor de 100 comercios a nivel país. Seguiremos incluyendo mayores cantidades de beneficios y premios. Aparte de los descuentos, vamos a ir incluyendo más sorpresas y más premios para nuestros clientes, porque es importante siempre premiarlos y agradecerles por esa fidelidad que nos dan siempre. Ahora, ¿cómo van a poder ingresar? Es importante destacar que también aquí nosotros somos bastante digitales, hemos querido también ofrecérselos en dos plataformas digitales, en nuestra aplicación móvil que ya existe actualmente, en la cual ustedes pueden encontrarlos en ambas tiendas, ya sea Android o iOS, Apple y Android. Entonces, entran a la aplicación móvil y van a poder ya disfrutar de lo que es el club de beneficios. Van a tener ahí su botón de descuentos y van a poder navegar y disfrutar y saber qué comercio pueden aprovechar el descuento que tienen. En la página web, también una página web creada exclusivamente para nuestro club, es www.clubdebeneficios.nacionalseguro.com.gov. Es muy sencillo, muy fácil de ingresar y es importante destacar también que para aplicar el descuento, el cliente simplemente va a mostrar el cupón en el comercio donde quiere hacer su compra, antes de pagar el consumo y listo, su descuento será aplicado. La generación de cupones es ilimitada, eso es importantísimo que queremos también explicar. El cliente no va a tener un límite de cupones que pueda generar, por tanto va a poder generar todos los que desee, en todos los establecimientos que desee. Por ejemplo, puede irse al shopping mall y quiere ir a cinco tiendas a comprar, perfecto, genera el cupón de cada una de las tiendas y disfruta de los descuentos que está acá, cada una de esas tiendas le ofrezca. Entonces, en cada cupón también van a poder ver todas las condiciones y restricciones que tenga cada uno y también información como las sucursales, horario de atención, el tiempo de validez del cupón. Pero es importante también destacar que los cupones una vez se venzan, no es que ya lo pierdan, puede generar uno nuevamente. Nosotros queremos realmente que nuestros clientes sientan que somos sus compañeros de vida y que van a poder contar con nosotros y tratar de no ponerle tantas restricciones y limitaciones, sino que realmente tengan un club que puedan disfrutar. Las personas que todavía no tengan un usuario es muy sencillo, simplemente ingresan al botón que tenemos de registro, incluyen sus datos personales y ya, tienen acceso a cualquiera de las dos plataformas. Muy, muy sencillo, muy fácil de usar, muy amigable, así que los invitamos a ustedes también a poder disfrutar de lo que son nuestros clubes de beneficios. Aquí podemos ver algunos de los establecimientos a nivel nacional que nos acompañan, que han estado con nosotros ya en lo que es este primer beneficio que le daremos a nuestros clientes de Nacional Seguro. Iremos incluyendo muchísimos comercios más y obviamente a mayor cantidad de pólizas y primas que tengan con nosotros, nuestros clientes podrán disfrutar de más beneficios y más descuentos con nuestra red bastante grande de clientes de comercios Nacional Seguro. Para Nacional Seguro es una satisfacción el presentar a este club de beneficios que recompensa la fidelidad de nuestros clientes con las características técnicas que ya Cecilia les explicó. La creación de este programa forma parte de un programa de fidelización centrado en mi cliente y que cada vez construya más una marca humanizada cercana a todos nuestros clientes. En este marco, escuchamos y buscamos las nuevas necesidades que tienen nuestros asegurados. Nuestro objetivo es diseñar productos y servicios creados a la medida de las actuales y las futuras necesidades de protección que tienen nuestros asegurados. Vivimos en un momento de transformación de hábito y estilo de vida. Nacional Seguro quiere acompañar esta transformación de la mano de la tecnología. Además, en el caso de este club de beneficios, queremos ofrecer un valor agregado que va de la mano de esa viña extra que siempre entrega Nacional Seguro en favor de todos los asegurados. Actualmente protegemos la vida, la salud y el patrimonio de alrededor de un millón de bolivianos. Somos una empresa boliviana comprometida con el país, su desarrollo, la comunidad, pero sobre todo nuestros clientes. Por eso hemos creado este club de beneficios y así seguiremos innovando en el mercado, como mencionamos justamente Cecilia, con mayores beneficios para todos nuestros asegurados. Felicito al equipo que ha desarrollado este innovador servicio. Agradezco en especial a todos los amigos de la prensa por haber asistido a este importante lanzamiento y les agradezco mucho. Muchas gracias. Primero que nada a ustedes que también son fieles a nosotros, que nosotros con mucho gusto también le damos toda la cobertura de accidentes personales, de salud. Pero en esta ocasión también queremos que toda nuestra cartera de clientes se sienta beneficiado, que sienta que somos también sus compañeros de vida y que estamos aquí para realmente agradecer esta confianza que nos tiene. Todos los clientes de Nacional Seguro van a poder beneficiarse de lo que es el club de beneficios, porque las personas que tengan desde un dólar ya con nosotros van a poder disfrutar de lo que va a ser este club. En esta ocasión tenemos una gran red de descuentos a nivel nacional, muchísimos comercios, hasta 100 comercios a nivel nacional, para que nuestros clientes puedan descargarse muy simple su cupón en nuestra aplicación, como en la página web, y con eso lo presentan en el comercio de sus referencias, y listo, tiene un gran descuento. Y además vamos a tener muchos beneficios adicionales que vamos a ir incluyendo en este tiempo. Es una dinámica en la que una aplicación es esencial, ¿no? Así es, así es, quisimos también ser digitales para que la persona lo tenga en su mano todo el tiempo, ya sea a través de la aplicación móvil o a través de la página web, van a poder disfrutar de lo que es. O sea que es muy sencillo, ingresan al botón de descuentos, eligen el comercio que quieran cañear su descuento, y listo, presentan en el comercio su cupón y pueden sentirse ya beneficiosos. Pueden visitar 10 locales, 50 locales, no hay un límite, aquí no quisimos restringir a nuestros clientes, y van a poder utilizar los descuentos las veces que decidan. Bueno, nosotros tenemos toda la gama de productos Nacional Seguro, tenemos la compañía de seguros de vida y de salud, y tenemos la compañía de patrimoniales y fianzas. Por tanto, invitamos a todos los que todavía no pueden contar con un producto de Nacional Seguro a que también vengan, nos visiten, y puedan también beneficiarse de todo lo que es el Club de Beneficios.